de soluciones, hoy soluciones difteria. Yo quiero leer a nuestros invitados el día de hoy este comentario que nos hace llegar Orit Mesones, dice me vacuné hasta los 10 años, hoy tengo 21, quería reforzármela, ¿dónde podría vacunarme? ¿Cuál sería el síntoma que distinga la difteria debido a que el dolor de garganta suele ser común en otras patologías? Hablábamos de las membranas estas que se van pegando, adhiriendo a la garganta o en otras zonas, pero ¿cuál sería justamente ese otro síntoma que podría distinguir en esa primera etapa del dolor de garganta y la fiebre que es común? Podría ser, ellos inicialmente tienen una secreción nasal clarita y posteriormente esa secreción puede comenzar a ser sanguinolenta, básicamente al principio todo se parece, la garganta está roja y el paciente se le van echando un poco las amígdalas, pero la evolución, realmente el primer día como casi todas las enfermedades infecciosas tuvo el primer día, no puedes diferenciar una de otra, básicamente es como evoluciona ese dolor de garganta, el dolor de garganta causado por la mayoría de los virus generalmente es autolimitado, no tiene tanta sintomatología, no es tan aparatoso y en cambio en este caso la difteria comienza, posteriormente es aparecer las placas. A esa muchacha le toca ponerse un refuerzo, está bastante joven de haber recibido sus 5 dosis, le toca el refuerzo una vez al año porque esta vacuna, después de las 5 dosis la inmunidad va disminuyendo progresivamente y alrededor de 5 hasta los 10 años disminuye la inmunidad y entonces se se coloca y por eso se recomienda un refuerzo una vez cada 10 años. Si, a esta muchacha le toca definitivamente consulta al médico, o sea usted tiene en este momento, en época de histeria, usted tiene dolor de garganta y fiebre y malestar. ¿Y si está en una de estas patas de dolor de garganta ahorita en este momento? No, pregunta cuál es la diferencia. Bueno, cualquier persona que tenga dolor de garganta, fiebre, malestar, en este momento indudablemente debe ir a su ambulatorio más cercano, a su médico más cercano. Si presenta placas, membranas, blanquecinas, nacaradas, amarillas, hay un diagnóstico diferencial que hacer que lo hace el médico, puede tratarse de una amigdalitis, puede tratarse de una faringitis, de un fenómeno viral o de un fenómeno bacteriano y puede tratarse de histeria. En este momento lo importante es la consulta al médico ante una duda. Muchas preguntas sobre cómo debe ser ese esquema de vacunación, qué vacunas debemos colocarnos. Ustedes han reforzado el tema de que debe ser en cada década de vida debemos hacer este esquema de vacunación. Pero muchas personas también preguntan dónde vacunarnos, cómo vacunarnos, si tengo 50, si tengo 20, si tengo 30, qué debo hacer. Lo más importante es el niño pequeño, para que la doctora nos explique el adulto. El niño antes de los 10 años debe tener al menos 5 dosis de la vacuna. Esa vacuna viene acompañada de lo que tradicionalmente conocemos como pentavalente o hexavalente. Revise su carnet de vacunación y vea cuántas veces fue colocado. Si no fue colocado el número de 5, usted puede hacer lo que llamamos vacunación de rescate, recomendada por la sociedad de pediatría. Entre en las páginas web de la sociedad de pediatría, la sociedad de medicina interna, la sociedad de infectología. Y ahí tiene mucha información. Pregúntele a su médico. Si tiene 5 dosis, tal cual que le dejo el paso a la doctora Moraima, debe colocarse al menos un refuerzo cada 10 años. Doctora. Y es así, Fete. A mí me gustaría retomar un poco el tema de la atención del paciente en el centro de salud porque además ese paciente hay que, además es que estamos aislando al paciente y todo lo que debe ser, exacto, todo el trabajador de salud, ese paciente debe recibir el tratamiento antibiótico y la antitoxina. Y además debe ser vacunado porque el tratamiento de la persona que sufre la infección no le deja, esa infección no le deja inmunidad protectora y por tanto ese paciente también debe ser vacunado, debe ser seguido en el tiempo, deben hacerse los cultivos controles para estar seguros que esa bacteria fue erradicada. Pero además debemos también hacer lo que se llama investigación de los contactos. O sea, todos los contactos cercanos de ese paciente, las personas que conviven directamente deben ser investigados. Se les debe hacer el cultivo y aquellos pacientes que estén positivos deben recibir tratamiento con antibióticos y también deben vacunarse. Ahora, nosotros tenemos que garantizar que tengamos los antibióticos adecuados. Nosotros no recomendamos que haya uso irracional de antibióticos. El antibiótico generalmente es un antibiótico bastante básico, sencillo, es penicilina básicamente. Nosotros tenemos que garantizar que en nuestros hospitales actualmente, sobre todo porque estamos en un momento de alarma en Caracas, tener suficiente penicilina o derivados de la eritromicina para tratar a los pacientes que requieran hospitalización. Y el aislamiento que es importante para evitar que se expanda el resto de la población. Ahora, por supuesto la intervención más importante con el tema de la profilaxia, además del tratamiento de los contactos, es vacunar. Como bien lo dijo el doctor, los niños deben recibir cinco dosis que son las tres primeras, el primer año de vida que son los dos, cuatro o seis meses. Básicamente en el país es la pentavalente. Posteriormente un refuerzo al año y medio. Posteriormente la quinta dosis sería a nivel entre los cuatro y seis años que generalmente se coloca a los cinco años en la era de entrar a la escuela. Ahora, también la recomendación una vez cada diez años posteriormente. Ahora, el adulto generalmente, nosotros lamentablemente en el país tampoco tenemos cultura de inmunizaciones en los adultos. Hay vacunas que deben colocarse los adultos generalmente. Cuando están niños y después no. Y también hay una cosa importante que hay que decir con el tema de la prevención. Nosotros tenemos que insistir en las madres que actualmente hemos observado una disminución de lo que es esa madre que regularmente iba todos los cada dos, cuatro o seis meses a llevar a sus niños a vacunar porque actualmente no está tan estricto como era anteriormente que la madre llevara siempre a los niños a cumplir a sus esquemas de vacunación. Entonces es importante que las mamás sepan que los niños deben ser vacunados. Quizá hay muchos problemas en el país, tienen que buscar pañales, comida, todas estas cosas, pero el tema de las vacunas es importante. Hay que hacer un llamado de atención especial en aquellos pacientes, digamos los mayores de 55 años, que quizá tengan muchos años sin haber recibido ningún tipo de refuerzo, que debe recibir cada diez años, esos pacientes por lo menos deben recibir tres dosis. Es que aquel paciente que no conozca, aquella persona que no conozca si fue vacunado adecuadamente, debe recibir las cinco dosis porque para poderse considerar que una persona está vacunada debe tener cinco dosis. Pero en general se supone que si usted recibió sus dosis anteriormente, pero usted tiene más de 55 años y no recibió ningún refuerzo previo, debe recibir una dosis, después al mes y después al año. Las unidades educativas son fundamentales. Recuerdo que tú nos comentabas que en todo el liceo en el colegio había lo que llamamos higiene escolar. Eso hay que retomarlo. Los servicios de vacunación en las poblaciones cautivas, naturales como son las guarderías, los hogares de cuidado, los liceos, las unidades educativas, yo creo que es fundamental que esos niños todos deben, vamos a revisar las tareas de vacunación, 100% de acuerdo, la madre tiene una altísima responsabilidad, la familia, el padre, nosotros los padres tenemos una alta responsabilidad. Nos quedan escasos un minuto de programa. Yo quisiera y no quisiera despedir sin consultarles. Han habido críticas en cuanto a nuevas vacunas que han llegado al país. No sabría en este momento decirle de qué país provienen exactamente estas vacunas que se han traído a Venezuela. Han habido críticas, pero vemos que en la calle hay algunos operativos que ha hecho el gobierno nacional para vacunar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y además su opinión ante estas vacunas que sabemos que han tenido algunas críticas. Sí, esto es muy importante y creo que te lo agradezco, Irlánis, una vez más porque primero las vacunas que trae el ministerio son aprobadas por los organismos internacionales de salud sanitario y son extremadamente seguras, confiables y efectivas. Es decir, usted se va a proteger, su niño va a estar protegido. Eso es importante. Así que por favor acuda sin ningún problema a su servicio de salud público y va a ser bien atendido y va a estar bien vacunado. Y yo felicito a todo ese personal de salud que de manera abnegada, de forma desinteresada, permanentemente está educando y formando a toda la gente. Mis saludos muy cordiales. A mí me gustaría invitar a los médicos de personal de salud a participar en las jornadas nacionales de infectología que serán el 10 y el 11 de noviembre donde hablaremos de estos temas importantes de enfermedades infecciosas. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. La doctora Moraima Hernández, infectóloga jefe de la unidad de infectología de la maternidad Concepción Palacios y también el doctor Alejandro Rizquez, epidemiólogo, pediatra, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros y ayudarnos a aclarar dudas y darnos información, soluciones ante esta problemática que vivimos en el país, preocupantes, el tema de la reaparición de la disteria y otras enfermedades que habían sido erradicadas en Venezuela hace más de 20 años. Educación, señores, vaya y vacúnese donde encuentre la vacuna en algún centro asistencial público, vaya y vacune, revise su tarjeta de vacunación y vaya a su médico y vacúnese. Despedimos el día de hoy, soluciones, los dejamos con mujeres en todo.